Se van acostumbrando los profes a dar la clase online. Ya poco a poco, no se preocupen. Bueno, pues nada, ya he puesto a grabar. Vamos a empezar la clase de nuestro canal hoy, que es de hogar. Como siempre, explicamos un poquito los contenidos y me hacen las preguntas que tengan que hacer. Y vemos lo de las fichas que corresponden hoy. Ya les digo, como siempre, como es hogar, chicos, que vayan haciendo... Buen día, profe. Buen día. Ah, es verdad, perdonen, no he dicho buenos días, que mal educado. Soy buenos días a todos, lo primero. Gracias, Luis, por recordarme estas cosas que se me olvidan. Soy un mal educado. Bueno, pues como les estoy diciendo, les recomiendo, por favor, que hagan todas las semanas las dos fichas que nos tocan, porque si no se acumula el trabajo, va a llegar la semana de entrega, que no sé si es la semana del 15 de abril o el 22, no sé qué día era exacto de entregar. Y tienen luego que andar rápido, porque no las tienen hechas. Es mejor... ¿Cuántos minutos tarda en hacer una ficha? 5 minutos, ¿no? Pues 10 minutos a la semana delgar y me quito el trabajo y el problema encima. Voy pegando, recuerdo haber hecho la portada, y así el día que el gordo este dice, envíenme las fichas, pues le hago las fotografías, hago el gordo y se las envío en un momento. Y no me supone trabajo. ¿Ok, chicos? O sea, que no me dejen el trabajo para el final. ¿Vale? Voy a ir pasando. Antes de que empecemos con el libro, voy a apuntar los que sí estáis. A ver quién ha venido hoy. Humer sí está, ¿verdad? Humer, hola. Hola, brofe. ¿Te has levantado más tarde, Humer? Sí, yo iba a saludar, pero como que yo dije que ya es tarde para que vamos a hablar. Me saludas igual, que yo tengo que oír tu buenos días ahí. Olerlo, vamos. Ainhoa no está, ¿no? ¿Ainhoa estás? No. Lior, tampoco. Andrea Corrales, sí, hola, Andrea. Sara, creo que sí está también, me parece. Sara, hola. Hola. Sí está, Sara. Moisés, no, como casi siempre. Gabriel, sí está. Hola, Gabriel. Carlos, Mario, ha entrado, sí. Hola, Carlos. Hola, profesor. Ana Juan, no, me parece que Ana Juan, no. Ana, ¿estás ahí? No, hola, está. Poneo la cámara, Humer, no la quitéis, que la tenías puesta. Hola, hola. Hola. ¿Nicolás está? ¿Quién ha dicho hola, hola? Ahora mismo. Creo que fue Banzer. Tiene micrófono. Tiene micrófono, Banzer. Muy bien. Daniel Medina está. Durmiendo. Pero está súper mal esta cosa. Ojo está Daniel Medina. Banzer, sí está. Hoy va a dar la clase Banzer, que hace mucho que no escuchamos su voz. Ya tenemos ganas de escucharla. Juan Francisco, sí está. No, no, no. Luis Carlos, sí está. Y María Gabriela, también está. ¿Ok? Hello. Bueno, volvamos a lo de hogar. Como os digo, hoy si vemos la agenda, nos dicen las fichas 36-37. Por lo tanto, tenemos que ir a las páginas 34-35. ¿Hay alguna pregunta por la ciudad de algo anterior, de alguna de las fichas o algo de esta unidad 2? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Nada. Nada. Pues venga, vamos a leer esto y lo vamos explicando. Ustedes pueden ir comentándolo también. Vamos a tratar el balance nutricional. Dice, una alimentación adecuada garantiza mantener una buena salud. Saben que es fundamental y más en los tiempos que estamos hablando. Fíjense los consejos de los médicos, ¿no? Que dicen que una de las formas de evitar precisamente que nos bajen las defensas del cuerpo es teniendo una buena alimentación. Eso está demostrado ya científicamente. Porque el problema es que si baja la defensa del cuerpo es mucho más fácil que esos virus del coronavirus penetren en nuestro cuerpo y nos enfermen. Además, ustedes, yo no sé si están al tanto de las nuevas noticias que vienen desde Europa, desde el Reino Unido concretamente, donde se han dado cuenta en estos dos últimos días, a los jóvenes, a los niños sobre todo, de 12 años hacia abajo, les están dando unos síntomas diferentes del coronavirus hasta los que se conocían hasta el día de hoy. Les están dando miocarditis, dolores abdominales, que esos síntomas no estaban reflejados dentro del coronavirus. Pues fíjense cómo va avanzando rápido, cómo se va moviendo, adaptándose el coronavirus y cambiando sus hábitos para intentar engañarnos. O sea, estamos en una guerra contra un enemigo muy poderoso que es capaz de en días cambiar para seguir atacándonos. Entonces, bueno, siempre tenemos que estar muy atentos. Ustedes son jóvenes a todas esas noticias, pues bueno, porque no está mal saber las cosas. Y bueno, para una forma de cubrirnos contra el coronavirus es teniendo una alimentación adecuada, que es lo que nos viene a decir aquí, porque eso es síntoma de que funciona bien nuestro organismo. Y si nuestro organismo funciona bien, le es mucho más fácil luchar contra un virus de este tipo. O sea, una alimentación adecuada siempre. Ahora es más importante, pero siempre. Esta alimentación debe ser equilibrada para que el cuerpo reciba los nutrientes, la energía necesaria, lo que estamos hablando. Cuando se logra ese equilibrio, en la dieta diaria se tiene como resultado un balance nutricional, ¿vale? Cuando hemos adquirido, estamos comiendo adecuadamente la cantidad adecuada de frutas, de verduras, de proteínas, de grasas, de carbohidratos, todo. Vamos a tener lo que se llama esa definición de balance nutricional, el equilibrio de la dieta diaria. Debemos comer variado en cantidades adecuadas, evitando los extremos, es decir, ni muy poco ni mucho, ¿vale? Porque luego hasta el problema salen de la persona que dice, yo no como mucho. Es más, ese no como mucho acaba convirtiéndose en poco, muy poco y luego nada. Y vienen enfermedades que son igual graves por defecto. Ya no es por exceso, como yo, ¿no? Que llega la obesidad, sino también existen las enfermedades contraídas por defecto en el caso de la alimentación, como es la anorexia, por ejemplo, y puede tener también un fatal desenlace. Por lo tanto, hay que comer en su justa medida, como nos dice ahí. El cuerpo debe recibir los nutrientes que necesita, ni más ni menos. Entonces, hago una guía que nos pone esto y en la parte de abajo de la página 24. Lo están viendo bien el libro, ¿no? ¿Lo ven todos? Sí, profesor. Vale, pues en esta parte de aquí abajo, la guía para un balance nutricional nos indica comer variado en porciones correctas asegura que los nutrientes y energía necesaria para realizar todas las actividades y mantenerte sano. Vale, aquí, bueno, tener en cuenta que a la hora de ese balance nutricional va a depender también mucho, ya no solo de la edad, sino de la actividad que desarrollemos. Vale, estos días estamos mucho rato sentados delante del ordenador, en el sofá viendo la televisión, no nos movemos como nos movíamos antes, pues evidentemente el balance nutricional ha cambiado. No necesito la misma cantidad de energía y a lo mejor es más necesario un nutriente en lugar de otro, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las proteínas ya no son tan necesarias ahora, al no tener esta actividad física más intensa que nos estamos moviendo, que saltamos todo el día. Entonces, el balance nutricional va a depender del momento. Y ahora, pues la cantidad estimada de calorías que necesitamos es muy inferior a la que normalmente hacemos vosotros mismos, ¿no? Vosotros tenéis que tener, estáis, soy jóvenes, estáis en periodo de desarrollo, que es el momento de nuestra vida en esa juventud cuando la demanda de energía en nuestro organismo es mayor por el crecimiento de todos los órganos, tanto internos como externos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas calorías necesarias cada día son muy superiores, pues a las que ahora mismo, aunque sigan siendo jóvenes y sigan creciendo, pues están creciendo a pesar del coronavirus, pues no necesitan tanto. ¿Por qué? Porque no se van a mover como se mueven generalmente. ¿Por qué? Porque ustedes se van a hacer deporte, pasean mucho, van con los amigos, hacen actividades extraescolares, estudian, que evidentemente eso también tiene su gasto de calorías. Es real. Es diferente, depende del momento lo delante de nutricional, es lo que tenemos que entender. También recuerda que los nutrientes esenciales son las proteínas, azúcares, lípidos, vitaminas, minerales y agua. ¿Vale? Agua sobre todo, sabemos que nuestro cuerpo tiene un porcentaje altísimo de agua y ese agua se va hidratando, se va sacando y nosotros tenemos que volver a tomar ese agua, resolverla en lo que se va a hacer. Síguelo a recomendaciones de la Guía Alimentaria para Panamá. También hemos hablado de ella, que tiene buenos hábitos alimenticios. Alimentarse bien mantendrá, fortalecerá y protegerá tu organismo, previniendo enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes. Comer 5 porciones diarias de frutas y verduras aporta los nutrientes que una persona necesitan para mantenerse sana. Eso no lo hacemos ya y acabamos derivando en problemas porque yo tengo con 50 años de obesidad. Vosotros os tenéis que dar cuenta porque es una cuestión muy típica. Evidentemente, vosotros sois defensores de vuestro propio organismo y es normal. Seguro que más de una vez lo habéis dicho y lo habéis oído decir a jóvenes como son ustedes, pues que dicen, yo no como 5 porciones de fruta al día porque no, mi cuerpo no necesita, no sé qué. Vamos a ver, creemos que no lo necesita, creemos que no son necesarias y por eso nos hacemos los fuertes si no las comemos. Y luego, en el tiempo, si va a derivar en problemas de diabetes, de obesidad. Entonces, hay que tener cuidado y seguir siempre los consejos y hacerlo, de verdad. O sea, ese que me pueda decir, esa persona que diga, no me gusta la fruta, pues tiene que hacer el poder de que le acabe gustando. Hay unas frutas que son diferentes de sabor a otras, en inglés, la persona que dice, no me gusta la fruta, tiene que encontrar el sabor idóneo, que siempre habrá varias frutas diferentes de ese sabor que le acaben gustando. Pero no os podéis encerrar y decir, no me gusta la fruta. O lo mismo con las verduras, que es lo más típico entre los jóvenes. Yo no iba a decir a los jóvenes, no me gustan las hamburguesas, por ejemplo. Esa expresión apenas se oye. Alguien habrá que lo diga, pero generalmente no se oye. Pero sí, sabéis que es muy general decir, no me gustan las frutas o las verduras, cuando son necesarias como nutrientes que nos aportan muchísimo al organismo. Y por no hacerlo, deriva al cabo de los años. Chicos, en la obesidad, por ejemplo, que tengo yo, o cosas peores. Yo os puedo decir que, por ejemplo, era el típico que ni comía ni fruta ni verduras, como estos años. No las quería ni ver. ¿Qué ocurrió? Que bueno, todo fue muy bien hasta los 30. Yo hasta los 30, mis amigos, ¿sabéis cómo me llamaban? El palillo. El palillo, sabéis que es fino, muy finito. Porque yo, por mucho que comía, no engordaba nunca. No pasaba nada. Estaba en crecimiento. Acababa los primeros años después de crecer, como digo, hasta los 30. Y mi organismo siguió con esa dinámica que tenía durante el crecimiento y no engordó. Pero de golpe a los 30, como que se le acabó esa fuerza, esa energía. Y es cuando yo empecé a engordar. Tengo 50 y fijaos, soy una ballena. Entonces, es bueno que se os digan estas cosas las personas que, digamos... Dejé de decir que es un feto de ballena. Sí. Gracias. Venga, esta es... ¿Qué dices, Sara? ¿Qué dices? Que deje de decir que usted es un feto de ballena. Vamos a ver. Chicos, vamos a ver. Yo no... Que de verdad que no es ni autoestima ni nada. Es la verdad. ¿Por qué os voy a engañar? Si peso más de la cuenta es porque no he comido adecuadamente. Entonces, lo que intento es un poro transmitiros el mensaje. Que no lo hagáis. Que no caigáis en el cerro. ¿Vale? Hoy día, por suerte, vuestras generaciones, digamos, se le da mayor importancia a la cultura de la salud del organismo. Que en mi época, pues, no era tan importante, ¿no? Era muy típico ir a las madres. Mi madre decía, bueno, ya comerá bien, ¿no? Es una expresión muy típica cuando yo era joven o más joven que lo que sois vosotros ahora. Entonces, ya llegará el momento. Bueno, pues, ese momento llegó de que de empezar a engordar con agua. Digamos, criado a mi organismo para que comiera adecuadamente bien desde el principio, ¿vale? Entonces, simplemente ese es el consejo. Y que no caigáis en el cerro. Dime, Sara, ¿qué quieres hablar? Como me interesa con la psicóloga, me he entendido esto. ¿Qué quieres hablar? No le... No le... No le... No le... No sé qué es... No le... No le... Sara, te estoy entendiendo a medio. Se va y viene la voz. Sara, no se te oye. No, no se te está entendiendo. Se te corta y vuelve a ver. Escríbemelo a... Escríbelo en el chat, porque te digo, es que no se entiende lo que estás diciendo. Escríbelo ahí en el chat y lo leo. Tengo el abierto. Venga, seguimos hablando de eso. ¿Cómo me interesa? ¿Cómo me interesa? 5 porciones diarias de frutas, verduras, que aporta todos los nutrientes. También acostarme temprano, acostumbrar al organismo, a tanto, a dormir una serie de horas, chicos. No es bueno tampoco para la salud el dormir más horas de la cuenta, ni menos. ¿Vale? Hay que estimar en función de la persona, pues aproximadamente son 8 horas al día, porque favorece al desarrollo y al crecimiento. Ya os digo que todo eso, no bien hecho ahora que sois jóvenes, pasa factura después, aunque vosotros penséis que no, ¿eh? Yo también era el más machote que decía, yo nunca voy a engordar y ¿qué me iba a decir eso? Que con 50 años iba a pesar mucho más de lo que debía por no haber hecho esa anteriormente, esa cuestión de cuidar mi alimentación como debía. ¿Vale? Eso es un poco lo que nos quiere decir el balance nutricional. Luego, en cuanto a requerimientos nutricionales, estoy en la página 35, dice, para que nuestro cuerpo realice todas sus funciones, como respirar, hacer latir el corazón, circular la sangre, entre otros, necesita energía que se obtiene de los alimentos. Bueno, eso lo sabéis de ciencias naturales y biología que estáis dando, ¿vale? Evidentemente, el gasto energético que tiene nuestro cuerpo no solamente es porque me ponga a correr o me ponga a estudiar, sino por el simple hecho de funcionar, pues mi corazón, mi hígado, mis pulmones, todo, pues eso requiere un gasto energético, ¿vale? Que, evidentemente, quien se lo aporta los nutrientes a mi organismo. La cantidad de calorías requerida al día por organismo está determinado por diferentes factores, como la edad de la persona, el sexo, la actividad física que practica. Si la cantidad de calorías consumidas es siempre menor o mayor que lo recomendado, se producen enfermedades. Esta cantidad de calorías tiene el nombre de ingesta diaria recomendada o requerimiento nutricional y corresponde, como dice, es diferente cada persona y se mide en kilocalorías. La recomendación que corresponde a la cantidad de nutrientes es que necesita la población de un país. Evidentemente, hay una media, digamos, que se calcula en el país en función de muchos factores, de los hábitos de la gente, de todo, pues entonces se calcula en cada país ese, digamos, requerimiento nutricional que es necesario, cantidad o ingesta de calorías diarias según las edades. Entonces, pero es diferente realmente de una persona a otra. Por ejemplo, pues yo que sé, en mi caso a lo mejor ya con 50 años, pues aquí está calculado, más o menos ha estado en Panamá, que necesitamos unas 2.300 calorías al día. ¿Por qué? Porque nuestra actividad ya es más de estar sentados, trabajamos a lo mejor en oficinas, cosas así, entonces no necesitamos tantas kilocalorías. Sin embargo, vosotros que hacéis deporte, pues a lo mejor necesitáis sobre 4.000 o algo así. Entonces va en función del lugar, de las costumbres, pero luego también depende de cada persona. Si ya os convertís en jóvenes que estáis mucho tiempo en casa, parados, que os sentáis delante de un ordenador, que estáis o bien por la escuela haciendo trabajos o bien porque os ponéis a jugar, bueno, pues evidentemente vais a necesitar muchas menos calorías al cabo del día que las que ese joven que sale a practicar, que está en la cancha baloncesto, cuando sale de la escuela y todo eso. Entonces, todo es muy variable. La recomendación nutricional simplemente es una orientación que se da en cada país en función del grupo de personas según la edad. Y ahí tenéis, pues abajo, en la parte de la página 35, aquí abajo, los requerimientos nutricionales promedio de adolescentes aquí en la zona de Panamá, de Centroamérica. Pues fijaos, si es niño, tiene de 10 a 11 años por 2.140 calorías, sin embargo la niña es 1.910. ¿Por qué? Porque a lo mejor a esa edad de 10 a 11 años las chicas se vuelven más pasivas, están más rato, digamos, tranquilas, sentadas, charlando, no están haciendo actividad física, entonces el niño sí hace más en ese grupo de edad. De forma general hablamos, ¿eh? No quiere decirla a nivel particular. Y va ocurriendo, si os dais cuenta, lo mismo en todas las edades, ¿vale? De la juventud. Ahora hablas, Juan, si has levantado la mano. Espera a que termine. Entonces, tenéis ahí la aproximación, pero ya os digo que esto es una media, un requerimiento nutricional que se calcula, pues, en esta zona del mundo, pero que no tiene que ver, porque, por ejemplo, si estáis, aunque tengáis, que estáis en el grupo de edad de 13-14, ¿no? ¿Sois 13-14 años todos ya? O 14-15. No, 14-15 ya, ¿no? 14-16 ya. 14-16 ya. 16 números. Pero fijaos, desde los 14 a los 16, para chicos está hablando de entre 2.600 a 2.700 al día. O sea, las chicas entre 2.100, 2.60 a 2.140, o sea, que os fijáis, pero que depende de la actividad. Que a lo mejor, pues eso, habéis dicho Humer, Humer tiene 16, pues a lo mejor Humer no necesita 200, 2.800, porque a lo mejor pasa mucho tiempo sentado, ¿vale? Y sin embargo, otro chico de 16 está haciendo deporte todo el día, y entonces si las necesita, ya depende de cada organismo, de cada persona y de lo que haga y de los días, ¿vale? Porque a lo mejor vosotros ahora no sois activos por la escuela, porque os requiere estar sentados mucho más rato, pero sin embargo, cuando llega el verano que no hay escuela, pues si os vais por ahí con el monopatín a la cancha baloncesto, a la playa, os estáis moviendo constantemente. Entonces, es todo muy variable en función de la actividad que haga y del momento del día, del año, todo. ¿Vale? Entonces, según la cantidad de calorías diarias que requieren las personas, pues se clasifica la actividad que hace en actividad ligera, dice, si se pasa la mayor parte del tiempo sin hacer esfuerzo físico. Actividad moderada equivale a una hora de ejercicio o deporte al menos dos o tres veces por semana. Intensa cuando se hace trabajo físico prácticamente a diario, ¿vale? Fijaos, un futbolista, un futbolista hace entrenamientos a lo mejor de cuatro, cinco o seis horas diarias, pues evidentemente necesita a lo mejor seis mil, siete mil calorías al día para que su cuerpo aguante eso, ¿vale? Yo, vuelvo a decir, como estoy en actividad ligera, que paso mayor parte del tiempo cansado, digo, cansado o no, sentado, pues mi ingesta de calorías, pues a lo mejor está en esos dos mil trescientas a lo mejor, que en los dos mil cientos, dos mil doscientas por ahí, ¿vale? Que es todo, digamos, muy irregular en función del tipo de persona, del tipo de actividad y todo. Bueno, pues esto es lo que tenía que explicar, chicos, ahora sí que podéis hablar. Venga, Juan quería o levantó la mano, no sé si quería decir algo, Juan Francisco, Elvin. Elvin, ¿quería usted decir algo? Ahora va, Luis, primero Elvin. No. Nada, vale, vale, creía que había levantado la mano. Venga, Luis Carlos. Solo quería anunciar que a Banser se le fue al internet, pero ya vino, ¿ok? Ah, ya vino, ok, muchas gracias. Pues ve, no me ha salido el mensaje de volver a entrar, hay veces que sí sale, pero hoy no ha salido el mensaje de volver a entrar. Venga, ¿quién más nos dice algo? ¿Quién quiere comentar algo? No, Banser no está acá, Banser no está acá. Banser acaba de darme el aviso de entrada, mira, lo hemos dicho, y acaba de darme el aviso de entrada. Venga, María, Gabriel, Carlos, alguien, Andrea, ¿alguien tiene que hablar o comentar algo sobre todo esto que hemos dicho? Hay que hacer las actividades de la siguiente página, ¿vale? Como siempre, enlazáis al gestor de contenidos desde la agenda diaria y podéis ver esas actividades. Imprimir esas fichas, el que no las tenga ya impresas, y hacer esas actividades. Fijaos que muchas de las preguntas siempre aquí en Nogar son opiniones vuestras, ¿vale? No hace falta que utilicéis libros, sí, hay algunas actividades que sí. Dice, explica el contexto de balance nutricional a dos. Bueno, pues tranquilamente para hacer esta dos, os vais aquí a la página que acabamos de hablar y en este parafito de arriba, leyéndolo, definís lo que es balance nutricional. Ahí, pues sí necesitáis el libro. Pero hay otras que no es necesario. ¿Vale? Por ejemplo, la 1. Comenta qué beneficios ofrece el organismo una alimentación adecuada. Justifica tu respuesta. Pues es una opinión vuestra. ¿Cómo veis vosotros que el comer adecuadamente pues os beneficia el organismo con vuestras palabras? Lo explicáis. ¿Vale? Hay actividades que hace falta el libro, otras que no. Tenéis toda esa opción de entrar al libro digital. Si alguien tiene algún problema, me lo dice y lo solucionamos. Venga, alguna cosa, alguna pregunta. No tengo ninguna pregunta. Con calladita, Andrea, ¿no dice nada? No dice nada, porque estamos jatiendo. Mirosa. Chicos, acostumbrados a que se os vea la cara, que no se os vea la cara. No sé dónde estáis. Ni sé lo que estáis haciendo. ¿Ves? Algunos sí tienen cara puesta. A ver, Sara, Luis Carlos. Lo que pasa es Luis Carlos. Veo su habitación muy bonita, pero no la veo a él. No, la voy. Está ahí agachado. Está dormido, ¿qué es Luis? María está ahí también. Sara acaba de cerrar, que estaba ya guapa como se la veía antes. Sara no, se la veía guapa. Está bien, bien. Está bien. Está bien. Y pocas imágenes más, pocas fotografías. Ponleos aquí con cámara abierta, que os quiero ver los guapos que sois hombres, que si no me encuentro solo y marginado. Venga, algún comentario, alguna cosa. No tengo cámara, ese trampa. ¿Quién no tiene cámara? ¿Quién dice no tiene cámara? Yo. Que Vansele está usando una tochiva vieja. Ah, bueno, pues nada, pues el que no tiene cámara como Vansele, pues nada, no la utiliza, está claro, no pasa nada. Pero ahora sí tienes voz para hablar, ¿eh? Vansele, aunque no tengas cámara, sí tienes voz, ¿vale? Sí. Dice Gabriel, dice que Húmer no se ha movido para nada. Ni yo tampoco. La cámara se está tindiando, profe. O sea, que haga un movimiento y no da. Bueno. Carlos, que no ha dicho nada, algo que añadirnos, Carlos. Bien, que tiene buena imagen. Uy, que mal se oye la voz, yo creo que internet está ahí flojo. Nadie, Carlos, no dice nada, ¿se ha dormido, Carlos? Carlos, Mario. Carlos, no está. Ya, ya lo voy a hacer. Ah, no, sí está. Solo que... No, está, pero si... Está, pero no habla. No, pero mira, si yo lo compruebo, cuando doy a lo de reiniciar audio, si no te dejan iniciar es que hay una mala señal de internet. Bueno, ¿algo quiere decir alguien antes de que cortemos la conferencia? Nada. Bueno, que no sea de clase de hogar, sea de clase de español, chicos. Os recuerdo antes de acabar la videoconferencia que estamos en el último mes. Vienen ahora dentro de nada las guías trimestrales, examen trimestral, que lo haremos todo por pleno, el examen... Profe, o sea, todo lo que se me va a hacer por pleno. Eso es lo que iba a preguntar. ¿El qué? ¿Me ha dicho que si va a ser completo o qué? Todos los examenes iban a hacer por pleno. Todos los examenes. Todos los examenes. Sí, sí, yo creo que no va a haber ningún problema, lo haremos por pleno. Vale, el tema de la guía es lo que va a ser más complicado este año para... Resolverla y eso. Para resolverla. Entonces, yo creo que seguiremos nuestras clases normales y os daré la guía resuelta completa y ya la estudiéis de ahí para preparar el examen. Yo creo que lo haremos así. De todas formas, esperaremos a las instrucciones de la directora de cómo quiere que lo hagamos. Ya no lo dirá ella. ¿Vale? Pero os iba a decir eso. Estamos en último mes, chicos. Que siempre el mes de mayo, igual que el mes de agosto, son duros porque hay que entrar el trabajo del libro. Tenemos todavía declaración poética. Tenemos el glosario del mes. ¿Vale? Tenemos lectópolis que este año es nuevo y hay gente que no está haciendo ninguna lectura, chicos. Mira, yo no voy a poner ninguna nota, no quiero poner ninguna mala nota de lectópolis. Entonces, ni siquiera voy a guiarme por los porcentajes esos que os salen. Yo simplemente va a ser por lecturas leídas. El que haya leído 24 lecturas, que son las del trimestre, tendrá su 5. El que haya leído, vamos en grupos de 6, que han leído 18 lecturas, un 4. Que han leído 12 lecturas, un 3. Ya 12 lecturas es justo la mitad donde hemos empezado ahora esta semana. De aquí al final les queda la mitad de lecturas. Si las hacen, se aseguran su 3. Ya si tampoco hacen esta segunda mitad, van a tener menos de un 3. Por eso no quiero poner ninguna mala nota. Estamos todavía todos a tiempo de no tener fracaso en lectópolis. Lea las 12 lecturas que quedan. Aunque no hayan leído ninguna de las anteriores 12, porque yo ya no puedo volver a programar, no me permite el sistema. Ya esas 12 que no hemos leído ya se han perdido. Pero si hacen estas 12 siguientes, tienen su 3 seguro. Por favor, no lo dejen. Son dos semanas para las cuatro lecturas. Hay que sacar cuatro ratitos en dos semanas. Cuatro ratitos de unos 10-12 minutos, que es lo que dura cada lectura. ¿Vale? Hay que hacerlo, chicos. No os durmáis porque el otro día los resultados que los estoy viendo con la directora el viernes fue desastroso. La cantidad. No sé si os lo he dicho a vosotros, lo dije en la clase anterior a otros. Sabéis, de todos 7, 8, 9, 10 y 11 grados, solamente un 6% de las personas han leído las 12 lecturas. ¿Y sabéis cuánto porcentaje no han leído ni una lectura, chicos? 64%, es decir, de cada 10 estudiantes de esos grados, 6,4 estudiantes no han leído ni una sola lectura. Chicos, no quiero fracasar el lectópolis a un 64% de la clase. ¿En números sabéis cuánto es eso? ¿Cuántos sois en clase? Sois 15, ¿no? Sois 15, pues significa que 9 personas fracasarían lectópolis con ese porcentaje. 9 de 15. Entonces, ¿qué nos suceda? Leed estas 12 lecturas que nos quedan. Que el porcentaje de fracaso sea 0%. Que haya un 3 mínimo, un 4, un 5 para los que ya han hecho lecturas. ¿Ok? Profe, las lecturas se entregan la otra semana, el viernes, ¿no? ¿Qué lecturas me hablas? ¿De lectópolis? Sí, toda la lectura le he hecho. Tierras, en fin, la plataforma. A mí no me tenéis que entregar nada. Está abierto desde el lunes, desde ayer, hasta el domingo de la otra semana. Son dos semanas enteras. Lo que está abierto. Lo de lectópolis nada más es... ¿Qué es leer, verdad? Leer la lectura y responder a las preguntas. Cuando has ido a la lectura, abajo te pone una flecha para pasar a 12 preguntas tipo pleno que coges A, B o C según lo que has leído. Por eso te digo, no se tarda nada. Son 12 preguntitas sobre esa lectura. No es ni examen ni nada. Es para ver que has comprendido la lectura, nada más. Ok. Ok, venga. ¿Qué más? Dime. Sara, creo que quiere hablar. A ver si te entiendes. A ver si cómo va internet, porque antes no te entendía. A ver, ahora habla. Yo cuando paso las lecturas no me deja pasar. Vuelvo a la misma lectura. Sí, pero tú lo que tienes que hacer es terminar la lectura. Cuando has leído y pasas a las 12 preguntas, ahí terminas la lectura. Te vas a inicio de nuevo, arriba, y en inicio te pone próxima lectura. Y esa es la que abres. O sea, no te pasa de una a otra. Tú vuelves a inicio y abres la siguiente. Ok. Ok. Venga, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Nada más. Pues nada. Que paséis buena tarde. Tomé agua y no Coca-Cola. No tomé Coca-Cola nada más que los sábados y domingos. Vale, gracias por el consejo. Venga. Hola. Feliz tarde, chicos. Trabajad un poquito todas las materias y os quiero con alegría. Ah, que sepáis que ya oficialmente Meduca nos ha permitido seguir dando clases, ¿eh? Nuestro curso escolar es para eso. Así que no vamos a dar clases. Sí, vamos a dar clases, loco. Es que era perecible. No, se está hablando que no vamos a dar clases como las otras escuelas públicas y eso. No, no. Si nosotros seguimos nuestro ritmo normal, en diciembre acabamos nuestro curso escolar. Pero hay que seguir haciendo todo esto. ¿Vale? Ok. Venga. Campeones. Vale, pues. Un abrazo a todos. Dejo de compartir. Vale. Abandono cualquier pregunta, ya sabéis. Por WhatsApp, en el momento que queráis. Chao, chao. Chao. Chao.